En el futuro, cuando hubiera paritarias salariales, debiéramos fijar y acordar que en los casos demora, por ejemplo, en el pago de una obligación, porque un acuerdo salarial es un contrato, un convenio, pero cuando se resuelve por la Secretaría de Trabajo se transforma en instrumento de ley. Y ahí es lo que yo quiero plantearle a los señores diputados, y también queremos ver si cabe la posibilidad o si está ajustado a derecho o lo que fuera, directamente ir al Ministerio Público Fiscal y plantear la violación a la ley. ¿En qué sentido? Digo, si un funcionario dice que no se puede o no se debe o no, o resuelve no aplicar la ley, que en este caso sería la resolución de trabajo homologado porque es un instrumento de ley, qué responsabilidad le cabe, si hay incumplimiento de deberes de funcionario público. Pero también queremos hacer una presentación con respecto a la utilización de los recursos del Estado, de los fondos que son todos nuestros, los aportes, el concepto de jubilación y obra social, cuando ingresan debieran ser transferidos automáticamente a una ley que también se viola, la ley de creación del instituto y de toda la legislación previsional, dos o tres planteos en el Ministerio Público Fiscal, y otro planteo que también estamos pensando en la legislatura, si también podemos presentar un proyecto nuestro o a través de un diputado que impida los descuentos por los días de paro a los trabajadores que lo venían realizando en función de que en el caso de auxiliares prácticamente todo el mes hicieron paro, por lo tanto todo el mes no van a cobrar el sueldo, cuando justamente el que debe pagar las consecuencias de todo esto es el gobernador, sus ministros, etcétera, y no el trabajador. Es decir, el gobierno tiene un costo político o lo que fuera, pero no tiene una condena del tipo económico, del tipo penal, y el que termina pagando justamente todo lo dañoso que ha originado el gobierno es el trabajador pagando los intereses por el pago tardío del alquiler, de los servicios, etcétera, la tarjeta, de los préstamos, y además le van a descontar los días de paro, y justamente cuando el trabajador no ha sido el responsable de todo esto. De todo esto.